Tele Amazonas presenta 24 horas con Diana León. Aquí empezamos. 17 personas detenidas y droga decomisada fueron algunos de los resultados que dejó un fuerte operativo en socio vivienda en el noroeste de Guayaquil. Hasta el lugar también llegó el presidente Daniel Novoa. El mega operativo inició a las cuatro y media de la madrugada de este martes. Más de mil seiscientos efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas participaron de la redaga. Fueron más de 100 allanamientos ejecutados. En una de las viviendas los uniformados encontraron más de 50 bloques de droga almacenada en dos congeladores. Dentro de eso vamos a presentar a la Fiscalía a los detenidos para que el fiscal resuelva si la detención o no. El comandante de la zona 8, general Víctor Herrera, también confirmó la detención de 17 personas, entre ellos cuatro individuos presuntamente implicados en el desmembramiento de una persona, en la cooperativa Valerio Estacio. En este momento esas cuatro personas van a ser detenidas y presentadas de Fiscalía. También se incautaron armas de fuego, motocicletas, dispositivos electrónicos y electrodomésticos de dudosa procedencia. Aparentemente dentro del trabajo que hizo la Policía Nacional, este grupo o estos delincuentes pertenecerían al grupo terrorista Los Tiguerones. Los detenidos y las evidencias fueron trasladados hasta la unidad de policía comunitaria de la zona. Pasadas las ocho de la mañana con casco táctico y chaleco antibalas, llegó el presidente de la República, Daniel Novoa, quien luego de respaldar las acciones de la Fuerza Pública, se retiró resguardado por un amplio contingente de seguridad. El anterior operativo en sociovivienda fue el 15 de febrero. En esa ocasión se allanaron más de 70 viviendas que habían sido tomadas por delincuentes. Con 65 disparos fue atacada la vivienda del alcalde de Balsar, Galo Mesa, en la provincia del Guayas. La autoridad solicita que se militarice el sector mientras aumenta el temor y el clamor por más seguridad. Los proyectiles traspasaron ventanas, puertas y hasta la pared principal de la vivienda del alcalde de Balsar, Galo Mesa. El ataque fue perpetrado este lunes 25 de marzo por sujetos aún no identificados que cerca de las 11 de la noche llegaron a los exteriores de la casa de Mesa a bordo de dos motocicletas. Posteriormente abrieron fuego y dispararon al menos 65 veces. Se han fugado en precipitada carrera que no los logramos localizar, incluso hicimos un operativo tratando de identificar, cerrando vías. Al interior de la vivienda se encontraba la esposa del alcalde e hijo menor, quienes tuvieron que tirarse al suelo para no ser alcanzados por alguna de las balas. El señor alcalde había salido a la ciudad de Guayaquil. Felizmente no tienen daños personales. Tras este suceso, desde la alcaldía de Balsar se emitió el siguiente comunicado en el cual ya se pide la militarización de toda la zona. Por ello hacemos un llamado urgente al presidente de la república y al ministro del interior para que se tomen medidas inmediatas y se refuerce el resguardo militar en nuestra zona. Al momento de los 221 alcaldes que hay a nivel nacional, a 15 el gobierno les ha proporcionado resguardo policial. No obstante, aún existen otros de 17 alcaldes de su mayoría de la costa que se encuentran en lista de espera. Y esta tarde en Canoa, en la provincia de Manaví, se realizó el sepelio de la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García. El vicealcalde asumirá la titularidad de ese municipio, mientras aún no se define si se suspenden las actividades programadas por Semana Santa. Aquí, en el cementerio general de Canoa, fue donde con un amplio resguardo policial y militar, pasadas las 4 de la tarde de este martes, los restos de la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García, de 27 años, fueron enterrados. El sentimiento, creo que, de manera general, de todo el cantón San Vicente, es una incertidumbre enorme, ¿no? Un día anterior, el cuerpo del director de comunicación de San Vicente, Jairo Loor, quien también fue asesinado junto a la alcaldesa, fue enterrado en el cementerio general de Manta. Al igual que el sepelio de Carlos Espín, esposo de una funcionaria del municipio. Consternados, estamos personalmente sin poder creerlo todavía. Ante estos tres asesinatos que encendieron las alarmas en el cantón San Vicente y en Canoa, las autoridades del COE se reunirán para definir si las actividades planificadas por el feriado de Semana Santa quedarán suspendidas. Ya conversamos con la señora comisaria, la misma que se le pidió tener una reunión lo más pronto posible. El tecnólogo Fabricio Lara asumirá la titulación. El estado de excepción finalizará en 13 días y los militares deberán retomar sus actividades cotidianas. Muchas gracias. Y este martes se instaló la Mesa Nacional de Seguridad Electoral para las elecciones de Referéndum y Consulta Popular 2024. Se activarán 17 salas operativas para vigilar el proceso en las 24 delegaciones provinciales. Que se han superado algunas dificultades, pero el presupuesto sigue siendo una preocupación. Esa fue nuevamente la afirmación de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamahind. Pues para este proceso se necesitan recursos. Que para este mes de abril se requerirá nuevamente los recursos para contratación de personal. Pues lo que se nos dio en su momento dentro de los 29 millones de dólares correspondían solo para el pago del mes de marzo. Pese a ello, las actividades del calendario electoral se cumplen. Este martes se instaló la Mesa de Seguridad conformada por 18 instituciones públicas del país, como Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa, entre otros. El director del ECU 911, Bolívar Tello, afirmó que en este proceso electoral se pondrá a disposición de la ciudadanía las 17 salas de mando a todo el país. Lo que vamos a hacer es el monitoreo de los vehículos que transporten el material para este proceso. Eso además que las autoridades han preparado protocolos ante el riesgo de efectos del fenómeno del niño, así como de posibles atentados terroristas en los 4.322 recintos electorales a escala nacional. Los recintos electorales van a ser aislados debidamente, sobre todo, para evitar cualquier tipo de novedades. Nosotros vamos a realizar estos controles de armas explosivos. Precisamente vamos a poner énfasis donde hemos tenido históricamente algunos antecedentes. Para este proceso electoral, desde las Fuerzas Armadas se desplegarán más de 40.000 uniformados, mientras que de la Policía Nacional, 57.000. El Cuerpo de Bomberos de Alausí realizó un homenaje para conmemorar el primer año del deslizamiento de tierra. A esta hora, sobrevivientes del desastre desarrollan una procesión en honor a los fallecidos. Lucía Clavijo está en el lugar y nos cuenta los detalles. Hola, Lucía, te escuchamos. Gracias en estudios. Buenas noches. Así es. Como pueden ver a mis espaldas, los vecinos a esta hora ya se preparan para el homenaje que será a las 21 horas con 10 minutos aquí en la zona cero, en donde precisamente hace un año ocurrió el deslizamiento de tierra que dejó a 75 personas fallecidas. Han llegado con linternas y con velas, pues en esta zona de la ciudad no hay luz. Nosotros en la mañana recorrimos los homenajes que se hicieron precisamente por esta fecha y a continuación les presentamos el siguiente reportaje. Con una procesión que llegó hasta la zona cero, fue como el cuerpo de bomberos de Alausí junto a moradores de los barrios afectados conmemoraron el primer año del deslizamiento de tierra. Carteles y una gran cruz blanca hecha de tela acompañó su camino. Al llegar, la colocaron en lo que antes fue todo un barrio para recordar a los 75 fallecidos. Aproximadamente 200 miembros de equipos de socorro de todas partes del país recibieron placas y condecoraciones por su labor para rescatar a los cuerpos. Enviamos 40 personas, entre voluntarios rentados, el equipo de usar, paramédicos y la unidad de psicólogos. Dentro de nuestro personal hubo personas que fueron impactadas por lo que sucedió. Nosotros venimos alrededor de 8 a 9 personas. Es duro para nosotros de ver a la gente que había perdido muchas familias, gente devastada, sin hogares. Pese a la tristeza y miedo que aún se siente en el lugar del desastre, quienes perdieron sus viviendas o familias aún llegan. Así encontramos a María, quien entre lágrimas visita su casa con la esperanza de volver, aunque el riesgo sea evidente. Nosotros lo que vivimos es cuando hay una película de terror, veíamos que la gente correteaba de un lado a otro lado, regresaban al mismo lugar, era algo terrible. El trabajo mío es muy duro para yo llegar a lograr a tener esta casa. Tengo dos niñas que todavía dependen de mí. Debo al banco, usted ve la casa y el arriendo que tengo que pagar. No ha habido ayuda de las autoridades. Para Gisela, en cambio, este año ha sido más duro. Bajo esta montaña de tierra quedaron los cuerpos de su papá, su hermana, su sobrina y su hija de tan solo dos años. Todo estaba encima de la casa donde nosotros vivíamos. El martes entró la maquinaria, como eso de las 10 de la mañana. A las dos y media de la tarde aproximadamente, pudimos ya encontrar el cuerpo de mi niña, familia, amigos, comunidades con picos y palas. Pudieron recuperar el mismo día el cuerpo de mi padre, de mi hermana y de mi sobrinita. Ha sido un año muy duro. He tenido que luchar contra mí mismo. La tragedia del 26 de marzo dejó 75 fallecidos, más de 200 familias damnificadas y 57 viviendas sepultadas, en las que quedaron en pie, como un milagro. Son pocos los que viven. Tuvo que bajarse la tierra, ya se bajó todo. Como no hay tan poco para pagar un arriendo, de eso nos regresamos a la casita. En total, el deslizamiento alcanza las 24,2 hectáreas y los estudios para la estabilización del suelo avanzan, con el objetivo de que nunca más los alauceños lloren a los suyos por algo así. Y bien, para el día de mañana está previsto que se realice una misa, precisamente también en este punto, con el obispo de la ciudad. Nosotros recorreremos y estaremos pendientes de lo que suceda y les llevaremos más información. Continúan ustedes en estudios. Muy buenas noches. Buenas noches. Un bus interprovincial que viajaba hasta Chone cayó al abismo en la vía Aloax Santo Domingo, al sur de la provincia de Pichincha. Como saldo, 29 personas resultaron heridas, 5 de ellas se encuentran con heridas graves. Fueron estas las imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales. Aquí se muestra cómo quedó este bus interprovincial y los pasajeros quienes se movilizaban en él. El accidente ocurrió específicamente en el kilómetro 30 de la vía Aloax Santo Domingo, al sur de la provincia de Pichincha. Es ahí donde, al costado de la carretera, el vehículo pesado quedó volcado de esta manera. Este siniestro de tránsito no deja fallecidos, pero sí heridos de gravedad. Los señores manifiestan de que el bus bajaba y aparentemente la gente empezó a gritar. Entonces decían que el bus había quedado aparentemente sin freno. Entonces desde ahí parece que el bus impacta en el lado derecho y sale expulsado hacia este lado. Había 29 personas heridas, de las cuales 5 personas estaban con estado grave. Edison y Vidal se movilizaban en este bus. Ventajosamente están fuera de peligro. Salieron desde el terminal de Quitumbe y su destino era Chone. Sin embargo, la tragedia pausó su viaje. Fue una desgracia. Y nos morimos aquí todos porque la verdad, cordillera abajo que veníamos nosotros. A lo que ya reaccioné, encontré a una niña que estaba rota aquí. Y ayudé a sacar a la señora porque la señora había quedado inconsciente, tenía rota la cabeza. La verdad que el conductor se dio a la fuga. Quienes transitan por esta zona hacen un llamado a las autoridades para mejorar la señalética. Pero además a los conductores a manejar con precaución. El exceso de velocidad más que todo. El exceso de velocidad es una gran parte. Hay que ser conscientes de que en esta vía, cuando está húmeda, es muy peligrosa. Y peligrosísima esta curva más que todo. Aquí ya se han ido, ya, o sea, tres carros. Para atender esta emergencia vial se necesitaron dos grúas. Y además de los bomberos, también llegó la comisión de tránsito. Las labores de rescate tardaron aproximadamente seis horas. El expresidente de la República, Guillermo Lazo, rindió de forma telemática su versión libre y voluntaria en torno al caso Metástasis. Lazo confirmó en su relato que mediante decreto ejecutivo se conformó la comisión de pacificación de las cárceles con profesionales de alto perfil. Además señaló estar sorprendido del llamado a esta comparecencia. La versión fue solicitada por el abogado de Miriam Alejandra Delgado, excomisionada de pacificación de las cárceles en el Ecuador, procesada en el caso Metástasis junto a Claudia Garzón y otras 50 personas. En ese sentido, nuestra defendida participó y fue designada por él. De tal forma que si le están acusando de delincuencia organizada a nuestra defendida, es evidente que el presidente, que fue quien le designó mediante decreto, que quien la escogió y quien le dio unas atribuciones, tiene que venir a rendir una versión para que explique cuál fue el alcance, en qué condiciones se le contrató, se le integró. La postulación para el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia será del 5 al 16 de abril. Un constitucionalista señala que hay requisitos que riñen con la ley, mientras que desde la Judicatura aseguran que el proceso cuenta con transparencia y parámetros técnicos. El concurso para seleccionar a 10 jueces de la Corte Nacional finalmente arrancará la primera semana de abril. Según consta en el cronograma del Consejo de la Judicatura, la fase de postulación será del 5 al 16 de ese mes. Sin embargo, ya surgen algunas observaciones en torno al proceso de calificación. El constitucionalista José Chalco explica, por ejemplo, que un punto del reglamento reñiría con la ley. Se entregará un puntaje a los candidatos a partir del año 11 de su trayectoria profesional. La Constitución de la República, en el artículo 183, determina expresamente que para usted ser juez de la Corte Nacional de Justicia, necesita una trayectoria de 10 años. Es difícil decir, porque tiene 10 años del título, ya tiene 10 años de experiencia. Necesitamos gente que realmente tenga experiencia y experiencia justificada. Otro de los cuestionamientos, según Chalco, es que se pondera a funcionarios de dentro de la Judicatura y no a quienes, por ejemplo, provengan de la academia. Usted obtiene 24 puntos con 6 sentencias, con 6 providencias judiciales. Pero usted obtiene los mismos 24 puntos, si es que es desde afuera, con 12 documentos académicos. Ahí hay, indudablemente, un direccionamiento de preferencia a los de adentro del Poder Judicial. Según Yupangui, esta vez hicieron un arduo trabajo para seleccionar a los mejores perfiles, tomando en cuenta la crisis que atraviesa la justicia. Eliminamos el concurso anterior. Y en el concurso anterior sí estaba gente que realmente no valía la pena. Ese fue el primer paso que dimos. Hoy tienen las reglas absolutamente claras. Y un tema que aún resta resolver es la comisión seleccionadora, pues todavía no se conocen los nombres de quienes la conformarán. Yo aspiro a que hasta el viernes tengamos ya una nómina. Se espera en octubre ya tener a los nuevos jueces, quienes serán nombrados para un periodo de nueve años. El estudio realizado por la Secretaría de Salud demostró que el 66% de la comida que se comercializa en el espacio público de la capital no mantiene correctas prácticas higiénicas. Por ello, la Agencia Metropolitana de Control tomará más muestras en otros puntos de la ciudad. Las alertas se encendieron tras el estudio que realizó la Agencia Metropolitana de Control junto a la Secretaría de Salud respecto a las condiciones sanitarias de la comida que se comercializa en las calles de la capital. No sabes de dónde vienen las cosas y no estás seguro de cómo están preparadas, entonces mejor no. Bueno, por muchos motivos y más de las novedades que se están escuchando, entonces preferentemente busco un restaurante, un salón. El análisis demostró que el 66% de las muestras recogidas contenían microorganismos fecales, salmonella, moho, entre otros. Se trataba de hamburguesas, de pinchos, se trataba de carne cruda, de bebidas, de chaulafanes. Lira Villalba, supervisora de la Agencia Metropolitana de Control, señaló que en su mayoría los alimentos no mantienen buenas prácticas de almacenamiento ni de preparación. En el espacio público difícilmente pueden a lo mejor garantizar un tema de refrigeración. También el uso del agua, en algunos operativos de control en diciembre, por ejemplo, evidenciamos cómo quienes preparaban las canelas cogían el agua de las piletas. Sin embargo, el problema no solo se registra en comida preparada, sino también en alimentos procesados. Latas de atún, latas de sardina, donde borran las fechas de caducidad, reetiquetan y colocan esto en el espacio público aparentemente a precios cómodos. En lo que va del año, la AMC ha emitido 162 actos de inicio y se realizaron 313 retenciones de productos. Las autoridades exhortan a la ciudadanía a no consumir productos de comerciantes no regularizados, ya que además aquí se camuflan prácticas delictivas. Comerciantes que en el espacio público con cortina de venta de camisetas colocaban sustancias estupefacientes en espacio público. Este es el primer muestreo que realiza la Agencia Metropolitana de Control. La toma de muestras continuará en otros puntos de la capital. El alza del IVA al 15%, que empezará a regir desde el 1 de abril, no tendrá impacto en la canasta básica familiar ni en la vital. Desde esta semana, la Intendencia de la provincia del Guayas anunció operativos de control para evitar las especulaciones. Conforme a los datos del Servicio de Rentas Internas, son 151 productos con 0% IVA, los que no se verán afectados este 1 de abril. En este grupo están 94 alimentos de origen agrícola, acuícola y avícola, que pertenecen a la canasta básica familiar, que incluye 75 productos, y a la canasta básica vital, que tiene 73 productos, valorada en 554,23 centavos. Los productos que no subirán su costo son arroz, harina, avena, pan, carne, pollo, huevos, leche, embutidos, atún, queso, aceite, frutas, verduras, legumbres, granos y tubérculos. Debido a esto y para evitar las especulaciones desde la Intendencia de la provincia del Guayas, se asegura que se iniciará desde esta semana con los operativos de control tanto en mercados como en supermercados, y se van a intensificar a partir del 1 de abril. La lista de precios referenciales estamos exigiendo que sea claramente exhibida y que esté actualizada diariamente. Ellos tienen la obligación de hacerlo, nosotros hacemos que se cumpla la ley de defensa del consumidor, y por eso estamos intensificando todos los operativos en toda la provincia. Asimismo, recordó que hay sanciones que pueden ir de 15 a 30 días de cárcel por vender a precios superiores a los establecidos por la autoridad. Cada vez que hemos detectado estas irregularidades, alguna anomalía, ya sea con la lista de precios, también con las balanzas y con sus pesos, hemos pedido inmediatas sanciones. Por otro lado, también están los servicios básicos que graban 0% IVA y que no se verán afectados con el aumento de 3 puntos en el impuesto al valor agregado. Entre ellos está el arriendo, el agua, el gas y la electricidad. Y les contamos, esta tarde se registró una balacera en el sector de Ponciano, a la altura del estadio Rodrigo Paz Delgado. El ataque, que dejó a dos fallecidos, se trataría de un ajuste de cuentas entre grupos de delincuencia organizada, según información de la Policía Nacional. Ismenia Solorza no nos da más detalles desde el lugar. Ismenia, buenas noches, te escuchamos. Así es, ¿cómo están amigos televidentes? Buenas noches, en efecto, nos encontramos en este punto, en Avenida Diego Vázquez, al norte de la capital, esto es en el sector Ponciano. Y ya lo podemos observar a mis espaldas, se encuentran aún varios ciudadanos aquí preguntándose, por qué ocurrió este nuevo hecho violento y es que aquí, alrededor de las 5 de la tarde, dos personas fueron asesinadas y otra resultó herida. Según lo que hemos podido conversar con las autoridades, se trataría aparentemente de un ajuste de cuentas por parte de grupos de delincuencia organizada. Las víctimas mortales se movilizaban en ese vehículo gris que estamos viendo justamente ahora en imágenes. Y lo que llama la atención es que se encontraban con placas adulteradas, según las investigaciones preliminares. Y lo que ha dicho la Policía Nacional es que el vehículo fue robado el pasado jueves. Mauricio Pinto, jefe del Distrito de La Delicia, amplía los detalles. Realizan un enfrentamiento armado, en el cual nosotros ya presumimos, la primera hipótesis es un ajuste de cuentas. Entre GDOs, entre grupos delictivos organizados, porque se nota la característica del evento suscitado. Debemos indicar también que no hay víctimas colatoriales, ni heridos, nada por el estilo. Y que producto de esto podemos informar que los hoy fallecidos estaban huyendo en un vehículo. El mismo que una vez verificadas las placas, han sido adulteradas las placas. Y se verifica que el vehículo ha sido robado, registrado como robado la semana pasada, el día jueves. Y bien lo que llama la atención, dicen las autoridades, es que pese a que se ha registrado una disminución de muertes violentas en este punto de la capital, hoy llama la atención que se registra en este nuevo hecho de sicariato. Las autoridades investigan y solo en lo que va del 2024 en el Distrito de La Delicia, según ha dicho Pinto, se han registrado aquí 12 muertes violentas. Es lo que podemos comentarles hasta esta hora de la noche. Las investigaciones en este caso continúan. Gracias, Ismenia, por la información. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, denunció que grupos fuertemente armados atacaron a militares en medio del estado de excepción. El hecho sucedió en el sector Palo Quemado. El día de hoy, pese a encontrarnos inmersos en un estado de excepción que limite el derecho de libertad de reunión, entre otras, un grupo organizado equipado con armas altamente peligrosas, bombas Molotov, escudos metálicos y artefactos explosivos improvisados, han herido a varios miembros de la fuerza pública y destruido propiedad privada en el sector de Palo Quemado, Cotopaxi. Ningún acto que pretenda, bajo la fuerza o la intimidación, obligar a la sociedad a actuar en contra de su voluntad, será tolerado. Mucho menos dentro del marco de un estado de excepción. Este martes, Santos, se realizó el tradicional baño de la Cruz en la provincia de Santa Helena. Miles de devotos participaron en este acto de fe. La procesión inició en la Catedral Emperatriz Santa Helena, desde donde miles de feligreses, unidos por la fe, recorrieron alrededor de tres kilómetros. El sol no fue impedimento para cumplir con lo que ellos llaman una tradición. Yo ya tengo, con mis 69 años que tengo, ya he venido algunos años. Más o menos unos 25 años. A veces es un año fallo, a veces, pero la mayoría de veces he venido. Al llegar a la iglesia, Nuestra Señora de la Nube, los santos varones hicieron la entrega de la cruz de aproximadamente cuatro metros de altura a los pescadores. Para ellos, este hecho representa un acto de gratitud y una solicitud de protección en sus faenas. El grito fue un pescador, un pescador, en este caso, de corazones, de almas. Y aquí estamos nosotros, quienes practicamos la pesca. El tradicional baño de la cruz es uno de los eventos religiosos más populares en la provincia de Santa Helena y lleva más de medio siglo llevándose a cabo. La cruz es sumergida tres veces en el mar, a vista de todos quienes, entre rezos, peticiones y aplausos, viven este acto católico. Es una oración, digamos, de acción de gracias, de petición, de bendiciones y protección para el mar y todos los que trabajan en el mar, así como también una invitación a la conversión. El evento concluyó con una misa campal en el malecón de Vallenita y contó con presencia policial.